Hola amigos, gusto verlos, estamos aquí, acabamos de finalizar este taller del despertar de la conciencia del mundo natural y pues quiero a ver Gerardo por favor que nos platiques un poco acerca de lo que sucedió en este fin de semana. Pues antes de compartirte lo que vivimos, más bien me gustaría que la misma gente te mostrara cómo se sintieron ellos y sobre todo agradecerte por abrirnos estas puertas de este espacio maravilloso del mundo natural SPA y pues estamos muy contentos de haber finalizado, de haber concluido algo que sucedió, algo de mucho sentimiento pero no les quiero decir, más bien quiero que lo vean. Muy bien, entonces vamos a verlo. Estoy muy triste, a veces decepcionada, como muy desesperada todo el tiempo, no me siento feliz. Y lo que espero pues es como mejorarlo, tener paz interior, no ser tan impulsiva, tomar las puertas con las calles. Muy bien, pues esperemos que puedas encontrar esa partita que ha sido así. Bueno, pues muchas gracias. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien, me siento feliz, en paz. Me siento con muchos ánimos de disfrutar la vida, de tener buena vibra y dar amor mucho. Ay, qué bueno. Y pues lo que me dejó este curso fue a no tomarme las cosas personales, a fluir con los demás y con mi ser y alrededor y todo. Este, a meditar, a estar en paz conmigo, a saber diferenciar entre mi ser y entre él. Y pues a saber lo que realmente quieres, lo que yo quiero. Que te cambie la vida. Te hace ver la vida de una forma muy diferente. Que tus problemas no son todos y que hay algo mejor. Y yo espero de este retiro para mí es superar un poquito tus, ¿cómo te diré? No temores. Tus, tus enfrentamientos que tienes con la vida, que muchas veces piensas que la terapia no es tan importante. Pero sí lo es, para mí ahora creo que sí lo es. Y yo espero de este retiro, pues, enfocarme más que todo en un mejoramiento de mi vida personal. ¿Y cómo se siente actualmente en su vida? Pues mira, así, como una marañita. Bien tensa todavía, sí. Ahora sí te digo que sí me sirvo y que estoy muy contenta. Y creo que este cambio va a beneficiar a mi familia, a mí. Soy bien chillona. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Soy bien chillona, pero me lleva muy buen recuerdo y muy buena herramienta. Primero le diría a mi hijo, antes que a cualquier amigo. Ok. Le diría a mi hijo, no hijo, ve, porque esto te va a cambiar. No solo le diría a mi hijo, le diría a mis hermanos, a cualquiera de los de mi casa, que sé que les haría un bien tremendo que ellos participaran en una cosa. Así que al principio lo ves como raro, como que esto no lo entiendo. Pero conforme va pasando, te vas adentrando hasta que, pues, explotamos. Pues me siento un poco desubicada. Estoy un poco desubicada en estos últimos días. Y, pues, dolores de cabeza, de repente, sé que no me hacen sentir bien a gusto. Y, bueno, quiero, así como, este año me hice el propósito de hacer cosas nuevas. Para, para, para mí, para sentirme bien, para sentirme mejor, para poder estar más ubicada. Hacer las cosas diferentes. Bueno, este, me siento mucho mejor. Pues me llevo un muy bonito aprendizaje. Este, pues, son muchas cosas nuevas. Algo otras, bueno, pues, ya había escuchado. Pero, pues, es ponerlo en práctica. Es lo que, lo que me llevo, ¿no? De, de que sé que esto es, este, pues, ahora sí que día a día. Algo que me parece muy bonito es que me enseñaste a, a cómo conectar. Para poder, pues, ahora sí que poner en práctica todo esto que he aprendido, ¿no? Que muy bonita experiencia y me siento mucho mejor. Muchas gracias. Gracias, gracias. ¡Wow! Estoy sorprendida, Gerardo. Y, ¿sabes qué? Aparte del lugar donde venía la gente, ¿de dónde tuvimos personas en este taller? Bueno, tuvimos personas que venían de Las Vegas. ¡Wow! De Uruguapa, Michoacán. De Tepatitlán, Jalisco. Y de Villa Hidalgo. Y también de aquí, de Guadalajara, ¿eh? Muy bien. Pues, mira, se me pone chinito toda la piel de verdad. Escuchar de nuevo los testimoniales cuando los vi en vivo y ahorita que los vuelvo a ver. Entonces, no sé, es una experiencia que realmente te toca el corazón. Pues, bueno, esperemos que los que nos están viendo ahorita en este momento, pues, también se toquen su corazón. Y, pues, queremos invitarlos también al próximo retiro. Claro, 10, 11 y 12 de febrero. Y... Y 24, 25 y 26. 25 y 26 también de febrero. Ceden un regalo a sí mismo y puedan vivir personalmente esta experiencia del despertar de la conciencia.